Presentaremos videos de todo lo que es la música de nuestro país, presentaremos videos de lo que es la gastronomía de nuestro país. ¡Viva Ecuador! Veramente cueste un saludo fraternal de parte del Gobierno Nacional del Ecuador a encargo de la Senam y la Secretaría Nacional de Minas. Estamos aquí unidos y así, como realmente todos en este momento. No debe haber ningún distinto, digamos, de la nacionalidad. Somos todos ciudadanos del mundo. Creo que Italia debe hacer los cuentos, debe abrir las manos a los ecuatorianos, a los americanos, a los africanos. La cosa maravillosa que está sucediendo dentro de la comunidad ecuatoriana es que se puede crear sinergie con la sociedad civile, con el asociazionismo, con la institución. La mi ha conocido el popolo inmigrante va mucho indietro en el tiempo, porque yo soy anche operatrice de un centro de asfalto. Y debo decir que en el coro de casi 20 años, he encontrado de personas maravillosas de todos los países, con las cuales he establecido un rapporto de amicidia. Por lo tanto, somos cittadini del mundo. Debemos aprender a cogerir las recursos que cada persona porta. Lavoramos juntos para las clasificaciones, porque son todos en el mundo. Y cerramos de construir todo lo que es posible para nuestros hijos, para un futuro migliore. Per cuanto riguarda el CIP, este es un centro que ofrece servizi sul territorio, scuole elementari e medie, como sostegno a bambini stranieri. Per cuanto riguarda la lengua italiana, el nuestro servicio es muy chiesto, porque con la inmigración que se ha estado en los últimos años, los niños son realmente tantos. AscoltoDonna se propone como servicio telefónico, para dar una consulencia legal, psicológica e económica, a todas las mujeres, especialmente las mujeres que deben enfrentarse todos los días los problemas, y también a familias con graves dificultades económicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!